Como están, yo soy Víctor Motto y hoy les traigo un video de GTA V Aquí les voy a explicar el método para transferir cuentas De GTA Online, de Playstation 3 a 4 O de 360 a 1 Bueno Para empezar ya no se pueden hacer chinga Ya no se pueden hacer las cuentas como antes Que 1 billón, 3 billones, 15 billones, nada de eso Ahora tiene que ser menos de 2 billones 2 o 1 Este El total de dinero ahorita les traigo mi cifra Pero no tiene que ser, no tiene que pasar más de 2 billones Yo nada más le puse menos de 1 billón Pero es una cantidad que no se va a gastar de volada Y si siguen haciendo trabajos, compran casas, del PIB, todo ese pedo No se les va a gastar de volada Pero Si no siguen gastándose a los wey Si obvio que se les va a gastar Como todo el dinero Pero Este Si El dinero En las 2 consolas de Playstation 3 a 360 es lo mismo El nivel Es Creo que de De 360 sigue siendo igual Con los ¿Cómo se llaman? Los Un billón El nivel puede ser de 8000 abajo Pero de Playstation 3 a Playstation 4 Tiene que ser 150 Exactamente 150 O 250 Y no que no Que no pasa de esos Bueno Los conjuntos hack Es lo mismo No importa cuáles son Este Lo único que no puede ser es el invisible ya Porque ya está parcheado ese Y Que más Que más Habilidades a 100 Solo este Como este ¿Cómo se llama? Este Los Santos Custom Todo desbloqueado Eso es igual Sigue siendo igual Pero Lo que es de nivel y dinero Eso cambia Y ahorita Si vieron mi último video que subí De transferencia cuentos a One Si vieron que transferí todo Ya está Ya está Dicho que si lo puedo transferir Y No les estoy mintiendo Entonces Si ese es el método En 360 Ah si Lo más importante para transferir Este Las cuentas deben De Playstation 3 A Xbox One O 4 Tiene que ser Una cuenta jugada en Playstation 3 Más de dos meses Con un personaje Con un personaje Más viejo de dos meses igual Y que no se ha transferido En Xbox 360 Tiene que ser un jugador Que Usado Más de diez días Con un personaje de diez días Y Que O sea Obvio que no lo habían transferido Para ninguna consola Este La neta La neta En Playstation Ustedes a lo mejor dirán Que es mejor en 360 Porque nada más Es poquitos días Pero ¿Cómo se llaman? Pero la neta Los trajes hack En Playstation 3 A One O Playstation 4 Es lo máximo Porque sale lo mejor Si los modders Que ustedes le compran Pueden hacer los trajes Como yo Perfecto Si no Como unos trajes normal Les recomiendo Que mejor hagan De 360 A Playstation 4 Porque La neta es muy gacho eso Bueno Este Que más Que más Ahorita les enseño Mi dinero Cuando me carga online No se que esta pasando Ahorita los servidores Están muy chafas Porque acabo de checar Mi internet Y dice que todo esta bien Deja se las enseño Miren amigos Checando conexión Todo esta bien Multiplayer Todo esta bien A ver Que me cargue Multiplayer Bueno que raro que no me cargue Bueno un paqueteo Todavia ya esta ahí Lo voy a reiniciar Y no pueden decir Que es mi internet Porque de mi amigo Esta igual Miren No es el internet De nadie Es los servidores Miren Los mensajes Yo estoy igual que tu Si Ya se Pinche rockstar Que arreglas Tonto internet Chafa Servidores Chafetas Bueno amigos Ahorita regreso con ustedes Cuando yo me cargue online Bueno amigos Ya me cargo en online Si ven mi dinero Solo tengo 728 millones Este Si Es No es mucho Pero Bueno si es mucho Porque no se acaba de volar Pero Yo le dije Yo lo hice Y con 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 40 millones La neta puedes vivir Pero yo le quise agregar Más Nomás Porque si soy un crack En un día Este Nomás que no se pase De un billón Y Deja les enseñe Mis trajes Pack Pero yo te haría Esta baja Ok Ahorita Ok A ver Este Tiene el chalet Conte o el andero Este Tiene los joggers Ah También tienen los joggers Blancos Este También Este Me gusta más A la noche El vaquero El arni Cuadritos Rojos Casco Este te siente chido El casco Mira Chido Bueno parece un ideal Y Este Esto no es de tronco Ni chaleco Antibales Si Este Ya les dije Como los 3 hacks Son de avanzados Así que Las cuentas hacks Ya se pueden transferir Solo como les dije Tienen que ser cuentas viejas Ya Pasadas Y Te doy el pedo Bueno Este Espero que les guste el video Y que les explico todo El método Si tienen una pregunta En la En la Descripción está mi link Y Ay que es con O sea Te voy a decir Chupedor Y Si Bueno Este Si Como les dije Ya saben el link Y Pues El método Ya está Como me lo pidieron Ay Nada más Espero que se suscriban Ya que Les dije Como es el método Dejar su like Abajo Si les gustó Eh Si Suscríbanse Por más de estos videos Y en los comentarios Díganme si les gustó Y Adiós